Estimados amigos, buenas tardes. Luego de que el día de ayer difundiéramos la entrevista de quien afirmó ser vocero del cártel Santa Rosa de Lima y uno de los más cercanos colaboradores de El Azul, quien asumió el liderazgo del cártel tras la detención de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, fuimos contactados también a través de nuestras redes sociales por el grupo La Unión León, quienes a través del mensaje que nos enviaron manifestaron que lo expresado por el vocero del cártel Santa Rosa de Lima era mentira. Asimismo nos enviaron el siguiente comunicado al cual le daremos lectura de manera íntegra en su derecho legítimo de réplica. Hoy lunes 24 de agosto del presente año hacemos este comunicado dirigido para la gente del estado de Guanajuato y en especial para el municipio de León. En días pasados se ha venido difundiendo en diversos medios y redes sociales que gente de la agrupación Unión de León Gente de León se unió al cártel Jalisco Nueva Generación y es totalmente falso. Gente mugrosa de dicho cártel ha esparcido dicha información para que entren en conflicto otros grupos y desestabilizar, pero nosotros jamás trabajaremos con gente mugrosa que busca robar, secuestrar, extorsionar y cobro de piso a la población. Nosotros no tenemos ningún problema con gente de otros grupos como el cártel Santa Rosa de Lima o el cártel Nueva Plaza, nuestra lucha es y será contra el cártel Jalisco Nueva Generación y quienes los apoyen. Reiteramos que jamás existirá una alianza con ese cártel de mugrosos de Jalisco, jamás existirá una lucha con otros grupos y mucho menos contra gobierno como lo hace el cártel Jalisco Nueva Generación y jamás le daremos la espalda a la población para acabar con las ratas, secuestradores y extorsionadores. Entre paréntesis Jaliscas, León es para los leoneses. Firma atentamente Gente de León, cita el comunicado, que nos solicitaron difundir en el contexto de la información que ha surgido recientemente a través de medios locales y estatales. Gracias por ver el video.